¿Qué tal amigos? Con los campeonatos nacionales a la vuelta de la esquina y el Tour asomando en el horizonte es un momento oportuno para hacer un pequeño impas y volver a aquello que ha quedado tal vez en un segundo plano colapsado y opacado por el Tour de Suiza, el formidable Tour de Suiza que nos han regalado los grandes aspirantes o algunos de los grandes aspirantes al Tour de Francia. Y hacer una reflexión sobre el impacto de Juan Ayuso, el nuevo fenómeno que ha aparecido, que ha comparecido en el pelotón ciclista internacional y que desde hoy están luciendo ya los colores del equipo UAE. Al corredor valenciano, alicantino de Jávea, afincado en su día en Estados Unidos, hoy también residente en Andorra con una trayectoria bastante particular de trotamundos obligado por diferentes avatares que nunca le han impedido estar al más alto nivel del rendimiento deportivo. Juan Ayuso es corredor profesional, aunque lucirá sus primeras galas del equipo UAE el próximo día 24 en el Giro de la Penino, una prestigiosa carrera de Italia, y tres días después lo hará inmediatamente en el Gran Premio Ciudad de Lugano, antes de afrontar su verdadero gran compromiso que va a ser el día 31 de julio cuando comparezca en la Clásica de San Sebastián su primera competición World Tour después de haber disfrutado la semana anterior el Gran Premio de Villafranca de Ordicia, la Clásica de Ordicia. Bueno, viene a colación lo de la Clásica de San Sebastián porque si esa es la cita referencial del 31 de julio, una semana después de la conclusión del turno, 15 días, porque en el medio están este año los Juegos Olímpicos de Tokio, la principal referencia es sentir a Juan Ayuso como profesional después de su formidable actuación en el Giro de Italia. Y sobre todo tratar de aclarar determinados detalles que pueden llevar, no sé si a excesivas expectativas o por otro caso a odiosas comparaciones que siempre lo fueron. Pero es verdad que con 19 años Renko Evenepul asombró al mundo entero ganando la Clásica de San Sebastián. Ya había demostrado unas condiciones fantásticas el prodigio belga, sobre todo en el campo junior e incluso en el campo profesional. No olvidemos que en su reentré, en su premier del campo profesional de verdad, fue segundo en el campeonato del mundo contra el crono, ojo que son palabras mayores, detrás de Rohan Dennis y por delante de Pipo Gana, y se impuso también en el campeonato de Europa, por delante de gente como Asgreen, como Kuhn, como Afini, en fin, los grandes corredores. Era, digamos, la apuesta de largo de Renko Evenepul en ese su primer gran año profesional, después de haber asombrado a todo el mundo, digo, en las categorías junior, con las demostraciones enormes que hizo en el campeonato del mundo, etc. La historia de Renko Evenepul es sobradamente conocida porque la más reciente está ahí, su dominio arrollador con 20 años en el comienzo de la temporada pasada, cuando consiguió cuatro triunfos en cuatro vueltas de una semana prestigiosas y cuando sucumbía en la caída del Giro de Lombardía, que estaba disputando ya entre los favoritos, no lo olvidemos. De ahí al Giro de Italia, a su comparecencia casi un año en el Giro de Italia, el abandono y la vuelta inmediata que se ha producido precisamente con su triunfo, la contralogia y la clasificación general de la Vuelta a Bélgica, con lo que quiere decir que sigue acumulando y que no hay ninguna duda de que estamos hablando de un superfenómeno, diría que incluso plenamente recuperado, pese a su abandono en el Giro de Italia y que, bueno, deja abierta la incertidumbre de ver si de verdad va a poder con un Tour de Francia o con una gran vuelta por etapas. ¿Por qué viene a colación la comparación entre Juan Ayuso y Renko Evenepul? Pues porque lo habéis preguntado en algunas ocasiones, si estamos ante el nuevo portento, mesura, cautela y paciencia. La trayectoria de Juan Ayuso es diferente a la de Renko Evenepul, aunque pueda resultar casi, casi tan precoz. Ayuso, ya lo hemos comentado, es un corredor que nació en Barcelona, que emigró pronto a Estados Unidos porque allí estuvo su padre destinado como economista y que volvió ya en plena infancia, podría decirse, en el camino hacia la adolescencia. Volvió a España y volvió a España para sentarse en Javia, donde ha desarrollado su trayectoria profesional. Su trayectoria profesional en tanto que profesión, pero amateur porque se ha dedicado, además de sus estudios, a la bicicleta. Y eso ha significado que desde la categoría cadete se ha mostrado como el mejor corredor español, tanto en ruta como en las cronos. Fue campeón de España cadete con 14 y 15 años, fue campeón de España junior con 16-17, experimentó ya una comparecencia en los mundiales, haciendo muy buenas posiciones y demostrando que tenía nivel internacional. Aunque es verdad que hasta que ha llegado este Giro de Italia no lo ha podido ratificar. Y ha sido en este Giro de Italia con una participación de lo mejor del calendario, de lo mejor del continente, donde ha mostrado esa superioridad rutilante. Tres victorias de etapa, la clasificación general. En resumidas cuentas, el colofón a cuatro meses escasos que ha estado con el equipo del Colpa, que en los que ha ganado las nueve carreras ya referidas. Dos de ellas tan acreditadas en el campo sub-23 como son el Trofeo Piva y el Giro del Belvedere. Después de cuatro años, tal y como estaba previsto, vuelve a la disciplina de UAE que ya le había firmado para esta temporada. Estaba cedido en el equipo del Colpa y comienza aquí su andadura. ¿Con quién se puede comparar Ayuso? Con nadie. Porque a la hora de la verdad siempre estamos hablando de años y estamos hablando de resultados. Pero si hay un referente más próximo a él es el de Tom Pitcock. Porque el británico, que tiene así apellido como de novela de Dickens, el británico es otro portento. Es más mayor. Tiene 21 años por 18 de Ayuso. Ha llegado al campo profesional, fijaos lo que estamos diciendo, claro, dada la precocidad insultante del renco de Benepoel, un poquito más tarde. Pero cuidado porque Pitcock hizo los mismos números que Ayuso el año pasado en el Giro de Italia. Es decir, es un corredor que acredita después de 10 días, que entre las cronos y la alta montaña, parecen corredores perfectamente capacitados para disputar las grandes vueltas. Cosa que dejó un poco en él al héroe Benepoel porque no ha llegado a disputar ninguna de estas carreras. ¿Qué ha hecho Pitcock? Nada más terminar su temporada del año pasado, fichó por el Ineos, era del equipo del Trinity, de Bradley Wiggins, casi un filial, el equipo británico. Fichó por Ineos y en Ineos ha desarrollado una temporada exitosa, muy exitosa, muy prometedora, con victorias, con grandes posiciones, grandes puestos en las grandes clásicas y, en resumidas cuentas, un panorama que invita a que, no tardando mucho, sea el líder del equipo de Ineos. Vamos a ver qué plaza y qué espacio y qué lugar puede ocupar con gente como la que hay, todavía muy joven en el caso de Gambernal, de Richard Carapaz y compañía. Pero sí podría ser un referente el de Ayuso, el del caso de Tom Pitcock. Y luego, cuando hablamos de los fenómenos que están por venir y que siguen un poco la trayectoria de ellos, está Kian Oidebrokes, que es el corredor belga del que os hemos hablado en alguna ocasión, que ya ha dado demostraciones tan portentosas como para estar absolutamente convencidos de que estamos ante otro fenómeno. Las exhibiciones que ha dado en la categoría junior. También con el interrogante de saber cómo se puede desempeñar, si va a ser más un clasicómano, si va a ser más un vueltómano, aunque hoy por hoy los corredores están todavía por hacer en ese sentido y se les puede llevar a ese extremo, claro que sí. Porque cuando tienes los números, el kilovatio, cuando está por encima de los seis, como es el caso de Juan Ayuso, muy parecidos a los números de Tadej Pogacar, estamos hablando de portentos y, por lo tanto, con muchas posibilidades de brillar a un altísimo nivel. Lo de Ayuso no lo vamos a despejar todavía, porque con 18 años va a terminar la temporada sin cumplir casi los 19. Bueno, los cumple en septiembre. Pero va a competir, como decíamos, en estas dos carreras próximas con los profesionales del UAE. Va a competir en el Giro del Apenino y va a competir en el Ciudad de Lugano tres días después, días 24 y 27. Luego va a estar en Villafranca el 25 de julio y va a estar en la Clásica de San Sebastián el día 31. Y atención, porque luego vendrá la gran cita para el de la temporada, Mendes, su estreno en el World Tour con la Clásica de San Sebastián. Va a ser su presencia en el Tour de Francia. El Tour de Francia empieza el 14 de agosto. El Tour de la Avenir. Obviamente estamos hablando del Tour de la Avenir, que son 18 años. No nos precipitemos que todavía UAE va a apostar, obviamente, por Tadej Pogacar para revalidar la victoria del año pasado. Y en ese punto estaremos confirmando en el Tour de la Avenir lo que ha exhibido en el Giro ciclístico italiano. Que no es tan definitivo, que es muy importante porque provoca la sensación de que es el mejor corredor en estos momentos de la categoría sub-23 con tan solo 18 años, pero eso no garantiza que en profesionales vaya a ser la estrella que es ya Renko Benepoel o la estrella que está empezando a brillar, que es Tom Pitcock. Así que ese camino que queda por recorrer posiblemente empiece a iluminarnos, a iluminárnoslo en los próximos meses que quedan de aquí a final de temporada. Y esa es la historia de Juan Ayuso. Esa es la historia del corredor que ya es ciclista profesional y en quien están depositadas todas las esperanzas, todas las expectativas del ciclismo español. Ojo, que no son las únicas. Que por ahí seguimos con Carlos Rodríguez haciendo sus deberes piano-piano-merineos. Por ahí seguimos con Javi Romo y su deslumbrante irrupción en las filas de la Astana este año. Por ahí seguimos con los jóvenes que están por venir. Y entre unos y otros, naturalmente que se irá configurando el relevo, ese relevo generacional que estamos ansiando ya tras la marcha de unos y la inminente retirada de otros. Mientras tanto, disfrutemos de Ayuso, disfrutemos del ciclismo.